Esto es fiesta, pa' que lo baile la Habana, hasta que amamezca Esta noche estoy pa' fiesta y dime tú qué vas a hacer Quiero tenerte en mi cama y decirte Ahora que te tengo te voy a comer Esta noche estoy pa' fiesta y dime tú qué vas a hacer Quiero tenerte, quiero decirte Ahora que te tengo te voy a comer Vamos a dejar un poco los detalles Vamos a celebrar que la noche está buena pa' ser maravilloso Vamos a dejar a un lado los problemas Vamos a descargar que la conqueta ya suena te espera Con pena no se viene a bailar Con pena no se viene a gozar Con la cerveza sin cantidad Tempita ve que volar Con pena no se viene a bailar Con pena no se viene a gozar Con el de salsa al carnaval Y timba pa' guarachar Y llegaron los metales En acción Esta noche estoy pa' fiesta y dime tú qué vas a hacer Esta noche estoy pa' fiesta y dime tú qué vas a hacer Dime tú qué es lo que tú quieres que te dé Ya tú mismo yo te lo haré Esta noche estoy pa' fiesta y dime tú qué vas a hacer Vamos pa' la corta a bailar como van a hacer Esta noche estoy pa' fiesta y dime tú qué vas a hacer Y ahora que te tengo Ahora que te tengo te voy a comer Vamos Vamos pa' la fiesta Esta noche se presta pa' hacer maldades Fiesta, fiesta y hasta que se acabe Esta noche está buena pa' que baile la banda Vamos a descargar Esto no se para Esta noche se presta pa' hacer maldades Esto no para hasta mañana Fiesta, fiesta y hasta que se acabe Con maraca, con del vino Se ha formado este rumbo Y esta fiesta que no para Seguro estoy que se acaba Mañana en el palacio Esta noche se presta pa' hacer maldades Fiesta, fiesta y hasta que se acabe La gente te dice yo ni sigue nunca pa' Fiesta, fiesta y hasta que se acabe Déjame no parar Fiesta, que eso no te vale Fiesta pa' mi gente hasta que se acabe Fiesta, fiesta y hasta que se acabe Y esta pa' mi gente hasta que se acabe Estaba vigente y hasta que se acabe Verana hasta el callao, dime que no se divierte en esta fiesta cubana Timpa cubana, es lo que te voy a dar La que mi pueblo defiende, la que todo el mundo ama Timpa cubana, es lo que te voy a dar La banda quiere timpa para bailar, la banda quiere timpa para gozar Timpa cubana, es lo que te voy a dar